Música Ay, está aquí laude, déjame aquí en Pantanau, mira, yo, este es calabazes de cabello de ángel, no sé si no empezaré yo a cocinar, porque él siempre marcha por ahí los lunes a cocinar, y yo, déjame aquí, con esto, igual faigo 30 o 40 lates, esta voy a llevarla para casa, para la cocina ya, ala. Contemplar una finca de estas características y perderse en cada uno de los rincones que tiene, son algunas de las cosas que cualquier apasionado de la naturaleza sabe disfrutar y aprovechar. Para Marta, una quintanera comprometida con el reciclaje, no hay nada mejor que pasar la jornada entre frutales, sembrando nuevos cultivos o incluso dejando la hierba como pocos. Hoy Pola se acerca hasta la caridad para visitarla y aprender junto a ella cientos de buenos consejos. Lauda además, y como cada comienzo de semana, pasará la jornada preparando un plato delicioso, tomen buena nota de todos los ingredientes, porque comenzamos. ¡Hola, collacios! Hoy escapé de la Quintana. Ya sabéis que cuando viene el buen tiempo, podemos, escapamos rápidamente de la Quintana. Vamos a ver a una moza, llámase Marta, y trabaja el compost fuera de serie. Fue una de las finalistas del concurso de cogerza, hago mi mejor compost. Escapamos que el 17 de mayo entregaron los premios a los tres primeros. Entonces, como nosotros ahí estamos ten con ten con la compostadora, vamos a ver qué trucos tiene ella para hacerlo también. Hola. Hola, Marta. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy haciendo el compost. Estoy echando aquí de todo un poco. De todo un poco. Bueno, en este momento... Pa' aquí, esto que lleve, echarles flores, pa' aquí lleve, pa' que huela mejor. No, 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 mira, aquí tienes cáscara de huevo, tienes pieles de manzana, de fruta, todo lo que es de la casa, de hacer la comida y todo, todo viene pa' aquí. Aparte de la poda, la hierba y cantidad de cosas. Vamos a ver. Mira, voy a enseñaroslo un poco. Tiene un compost que te ata deshaciéndose. ¿Cómo lo consigues? A ver, dime el proceso, porque yo oye que la tengo, porque veo que tú tienes la compostadora aquí a la sombra y nosotros allí tenemos a pleno sol. Igual eso influye. Bueno, quiere sol y sombra, quiere las dos cosas. Pero bueno, hay temporadas en que va más deprisa dependiendo de la temperatura. En épocas de calor va mucho más deprisa que por el invierno. Entonces también es muy importante mantener lo que es la humedad y lo seco, ir controlando. O sea, cuando echamos mucha hierba, a veces echamos demasiada hierba y necesita un poco más de leñoso. Pues meter repobla y nosotros calculando la humedad. Ni que esté muy húmedo ni que esté muy seco. O sea, hay que mantener ese grado de humedad. ¿Y cuánto tiempo para conseguir el compost como lo tienes hecha así aproximado? Vamos a ver, si es por el verano va mucho más deprisa, pero unos seis meses más o menos. ¿Seis meses? Le lleva, le lleva, sí, sí. Lo que es la hierba, en el momento en que eches la hierba, en siete días la ves que baja, que baja muchísimo. Pero bueno, el compost ya son muchas más cosas que la hierba. Entonces... ¿Qué fais? A ver, ¿revuelveslo? ¿Cómo lo revuelves? Yo tengo ahí la espiral esa que no quiero. A mí me lo revuelve el marido, más que nada, que somos un equipo. Oye, es voltearlo un poco, hay que ir volteándolo. ¿Sabes? Veteándolo. Mira cómo hace aquí humo. Claro, claro. ¿Ves el calor que aquí hay? Sí, sí, que está fermentando. Es el calor lo que le hace... Sí, 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 sí. ¿Lo ves? Sí, sí. Entonces, bueno, normalmente la sacamos por abajo, siempre se saca por abajo, lo que es para abonar. Y es el único abono que tenemos. Claro, porque nosotros aquí no tienes animales. No tenemos animales y no tenemos nada. Entonces, el abono que tenemos es este. Y... Y funciona. Funciona. Sí, 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 sí. Porque, oye, tenemos muchos árboles. Sí, sí. Tenemos un huertín pequeño, que no pretendemos más, pero tomates, pimientos y lechugas... Hay. Hay, hay. Y todo con... Todo con pos. Y calabazas. Mira cuánta calabaza hay. Ya, ya, ya. Y de todo. Hay de todo. Oye, mira eso. La fermentación... Esta hierba hace poco que se ha cortado, ¿eh? Hace un calor. ¿Quién está fermentando? Está fermentando. No sé que está fermentando. ¿Ya? ¿Lo ves? Sí, pues yo tengo que... Y tengo que aplicarme el cuento, porque allí yo esto no lo consigo. ¿Eh? La variedad le vale mucho, que tenga bastante variedad. Echarle rama, echarle... Y restos de comida, mucho de eso. Sí, todo, todo, todo viene para aquí. Todo viene para aquí. Nosotros en este momento estamos tirando una bolsa de basura pequeña a la semana. O sea que... O sea, era lo único que nos quedaba, de alguna forma, por reciclar. Estamos tirando lo imprescindible, lo que ya no se puede reciclar. Lo que ya no se puede reciclar. Bueno, pues ahora vamos a ver a Laude y vamos a ver alguna cosuca por aquí. Vale, muy bien. Vale, pues vamos. Artista del alma. Aquí tenéis artista. No digo yo, y no dice Pola, y no dice Andrés, que hay que mandar al Facebook, que hay que escribir al Twitter. Etista. Sí, sí. ¿Y tú contactaste? Todos los días. Yo entré, puse una recetina allí, ya me dijeron, coño, oye, date más que fuéramos por casa. Por favor. Yo por mí, cuando queráis. Y vamos a cocinar merluza... A la cazuela. En la parrilla. En la parrilla. Merluza a la cazuela en la parrilla. Bien. ¿A lo antiguo? A lo... Yo nunca lo había visto. Y ya es... Hombre, antiguo... Y es como en el Yard. Mira lo que trae aquí. El Yard de Huelu. Pues ya está. ¿Tienes nietos, entonces? Sí. Una nietina. ¿Cómo se llama? Noa. Noa. Vamos a Noa, Noa. Bueno, venga, a traballar. A traballar. Bien. Ya picaste la cebolla, langostinos, almeja, un poco de jabón, que va menguando porque yo voy picando, y aquí la merluza. ¿Es así? Pues primero, ponemos la merluza en la cazuela. Ya la puse. Y reflectar ya. Añadimosle salmejes. Espera, ¿cuántas salmejas hay? Medio kilín. ¿Así esparzo? Todo esparzo. Bueno, que caiga agua allí igual, ¿eh? Sí. Bueno, que... Porque eso, hielo de la almeja. Ahora... Yo traigo, mira, el mandil de la tía enchufada, que enseguida vamos a desvelar el secreto, señoras y señores. Porque lo de la tía enchufada va a caducar en breve. Pero bueno, eso será otro día. En el mortero ponemos unos dientes de ajo. Concretamente, tres dientes de ajo. Tres dientes de ajo. Un poco de sal. Un poquitín de sal. Poco. Vamos a echar una guindillina o dos. Ahí va, no, más que darse corto también. Porque si salgo y picante... Eso, machacamoslo todo. Vamos a echar también un poquitín de... Va, va. ...perejil. Así. ¿A ti esto de cocina, cómo te dio por cocinar? ¿Lista? Bueno, a mí me gusta mucho preparar platos y cocinar desde siempre, desde toda la vida. Desde que ya tenía 17 o 18 años. ¿Ya mayoría? Sí. ¿Y lo de la parrilla? Y lo de la parrilla, siempre me gustó tenerla porque lo que más me gustó ya era el aroma de la parrilla y el aire libre. Porque mismamente una tortilla no sabe igual. Comela en casa que comela en un prado. Esto ahora... Sí, señor. ...adobamos. Claro, esto voy haciéndolo yo. Hay que sacarlo... Pues sacarlo con los dedos o con la cuchara. No, 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 no. Con los dedos no me dejes. ¿Con la cuchara? No te dejes, no. No, dicen que no se puede. Bueno, pues con la cuchara. Y hay que echar un poquitín a todos los rajes para que se arome, coja el aroma todo. ¿Cómo le iba a gustar esta pola y Andrés, eh? Esto vamos a ponerlo más cerca del fuego. ¿Por qué? Vamos a ponerlo aquí en la parrilla. Echa para allá. Pues entonces echamos la cebolla. Y el jamón, ¿no? Jamón... O espero. Espero, sí, hay que esperar un poquitín. Hay que revolver ahí. A que se falla un poquitín la cebolla. Aquí tienes un bosque, Marta. Bueno. Porque, oye... Lo estamos intentando, eh. Lo estamos intentando. Que haya de todo un poco. De todo un poco. Este ye una pescal. Que llamamos allí para el centro. Sí, pesqueiro... O pésigo. O pesqueiro. Mi marido dice pesqueiro. Que aquí se dice pesqueiro. Aquí en... En el Concejo del Franco dicen pesqueiro. O sea que estamos con un pesqueiro. Un pesqueiro. Una pescal. ¿Qué son? ¿De los blancos? Sí, son de los blancos. Sí, sí, sí. Oye, veo que yeches... Es que las plantas... Sí, sí, José Manuel echa para adelante. Porque si no, no hay nada. No sacas nada, eh. ¿Qué quieres decir con eso? Mira, la higuera no se movía del sitio. Hasta que no se le echó bastante, no tenemos higos. No tenemos higos. ¿Pero qué quieres decir con eso? Que yo he hecho poco. Igual sí. Lo que pasa es que no tienes tampoco mucho, ¿no? Claro. Claro. No, hay poco hueso. Hay que inventar. Atíndeme cosa. Atíndeme cosa. Tienes con un poco de chancro, ¿eh? Sí. Y esto hay que tratarlo. Sí. Sí, lo que pasa es que tampoco tiene mucho. Vamos quitándole. Ya, ya, pero... Ya. Pero esto vale el purín de ortigas rebajado. Sí, 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 sí. Colláceos, ya sabéis lo que hay el chancro, el que no es. Son cuando les fuelles ponen... Y es como si fuera el cáncer de los pescales. Mira, empiezan les fuelles a ponerse arrugares, enroscase... Y terminen cayendo y termina secando el árbol. Sí, 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 sí. Entonces, uno de los remedios naturales que hay, ¿eh? Echa el purín de ortigas rebajado al 10% y vale. Mira, pues, porque están bien de verdad, ¿eh? Sí, 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 sí. El año pasado dio muchísimos, una exageración. Muchísimos. Muchísimos. Y aquí tienes... Esto es una nectarina, pero bueno, aquí le llaman peladilla. Que viene a ser una nectarina como más brava, como más... Como nos pasa a lo mejor con el pesco y el melocotón, pues esto viene a ser una cosa parecida. Peladilla. Peladilla. Y está, la verdad, que sal están buenísimas. Y además viene delante del pesco, da antes. O sea, que maduren antes. Y entonces empiezas aquí, sigues para aquí, pasas para la pera, pasas para el higo y vas tocando todo. O sea, que tenéis... Y siempre tienes fruta. En la huerta tenéis de todo. Está calculada, está calculada. Y esto, atiende la cosa. Sí. Porque cuando vinisteis aquí... Esto, vamos... Esto era un prao, nada más. Es un prao. Un prao abandonado. Abandonado. ¿Cómo conseguisteis toda esta plantación? Fuisteis plantando poco a poco. ¿Cuántos años tiene esta, por ejemplo? Pues esta no. Esta tendrá unos tres o cuatro años. Unos cuatro años. Porque estas se dan deprisa. Pero bueno, aquí hay árboles que ya llevan mucho más tiempo, como son los nogales. Los nogales necesitan mucho más tiempo. Oye, decíame tu marido que aquí que soplaba el aire, tremendo, y que no eres capaces a conseguir lo frutales, eso. Lo conseguimos, pues mira, cercando todo. Cercando todo con... Haciendo árboles y... Y es una de las... Eh, colláceos. Y es una de las cosas que tenemos, eso, donde soplaba el aire... Ir cortando el viento. Eso. Bueno. Y tienes aquí una castañera. Sí. Intentaste y se injertaba. Eso lo intentó, pero no lo consiguió. Pero no un... Pero se volverá a intentar. Sí. Lo que tiene, lo que es la huerta y el campo, es no desesperar. Es la paciencia y el tesón. Colláceos. Volver a hacerlo cien veces hasta que sale. Hasta que eso. Hasta que sale. Que fue lo que nos pasa a nosotros. Prueba y error. Exactamente. La gente que no sabemos de todo... Y nosotros igual... Prueba y error. Y si no sale eso, para el año que viene otra. Vas aprendiendo, sí. Y vas eso. Pero aquí estás consiguiendo una huerta tremenda. Sí. Vamos para acá, ven a enseñar más. Voy a ver. Este molino se utilizaba para moler cereales como el maíz, el centeno o la cebada. La harina y el salvado salen a la vez y por eso era habitual moler con él aquellos cereales que se destinaban a la alimentación del ganado. Marta, ¿qué patate sembraste aquí? A ver. Pues estamos probando, porque estoy persiguiendo conseguir unas patatas rojas que las había antes en Navia, cuando yo era cría, que eran para freír. Sí. Y entonces lo que hemos hecho es traer dos o tres especies distintas para ver si damos con ella y poder conseguir plantarla. Que la patata roja que había por aquí ya desapareció. No, no, sí, no se planta, no la ves en el mercado. Ves una patata roja, pero que no es de freír. Y aquí hay una patata larga, que era exclusivamente para freír, amarilla por dentro. ¿Serán las que para allí, para aquella zona, llamamos de riñón? Igual, igual, sí. Que son largues. Largas, largas, sí. Como riñones. Sí, sí, sí. Que la carne ya era amarilla. Sí, pero ¿cómo se llaman? Patates de riñón. Oye, que yo tengo que decir... Ah, yo traje unas patates de randa, ¿eh? Anda. Y son roches. Sí, sí. ¿Eh? Nosotros este año plantamos unas que son moradas. Sí. Que las usan mucho los cocineros. Ajá. Van muy lentes, me dijo José María que están en San Juan, porque esas patatas más tardías. Ajá. Pero ese tipo de patatas sí se plantó aquí hace muchos años, porque mi padre hablaba de ella. Y eso. Y la recordaba así con añoranza aquellas patatas moradas que se plantaban. O sea, que se plantaron, pero ¿se dejaron de plantar? Dejaronse de plantar porque a lo mejor producían menos o por lo que sea. Sí, pues era. Porque nos engañaron con el tema de traer la patata de fuera aquí a lo mejor. Y esto con qué... Con post nada más, de lo que pasa ahí. Con post nada más. Lo que sí me dijeron, los tomates, que nosotros siempre teníamos problemas y el año pasado tuvimos muchos, que lo ideal de los tomates es saber regarlos. Hay que regarlos siempre por abajo, que no le toque el agua en la raíz. Eso. Y conseguimos... Y conseguisteis tomates. Conseguimos tomates. Pues yo hago... Lo que pasa es que sabes una cosa. Igual yo meto la pata. Sí, sí, no, igual no. Que... Sí. Que páenme que los tienes muy juntos. Si son muy grandes, vas a tener problemas de... Bueno, los plantó José Manuel, no lo sé. Pero el año pasado, bueno, sí. Porque estos... ¿Qué dices? De separarlos más. Vense que son... Bueno, pero hay que empezar a podarlos, en cuanto los empieces a podar por abajo y empiecen a subir, no están tampoco tan juntos, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, está con la primera vara. Claro. Ah, ¿qué facéis? Así, después ponéis varias... Claro, sí, sí, sí. Según va creciendo, ponemos otra. Como esta. Y lo vamos subiendo, sí. Y lo vamos subiendo y amarrando. Lo vamos subiendo y amarrando. Y vais quitando los... Sí, sí, sí. Y vamos teniendo... Oye, y tienes aquí buenos pimientos. Sí, sí, sí. Víjame la herramienta. Echa el jamón con la cebolla. ¿Jamón piqueslo tú o cómo lo picao? Sí, no, no, hombre, pico yo, hombre, entonces estaría guapo. Aquí esto de casa. Venga. Ahora voy a echar el retoquín a la merluza de limonín por arriba. Si el jamón, ¿qué lo dejamos? Rustido. Sí, una vueltina nada más. No, no, nada más, poco. Ahora en el mortero, yo machaqueo un dientín de ajo con un poco de perejil y voy a desleírlo con un poquitín de vino blanco. Poquitín. Bueno, siempre y casi siempre, las recetas casi siempre son de un vaso. Así lleva menos de un vaso. Ahora voy a echar un poquitín de, para que espese, un poquitín de harina. Sí, señor. La tu mujer, ¿dí que estás feliz de la vida contigo? Pues no creas, ¿eh? No. No creas, que si todos los mulleres son más recurrentes que Dios. No, hombre. No. Calla. Calla, por Dios. Tenemos muchas quintaneres. ¿Cómo dices eso? Muy salas. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo dices eso? No, 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 no. Y ya que está la harina derretida, echámoslo aquí. Al jamón. Esto calienta, eh, tibú Y también echamos el caldín ¿El caldín de qué? Caldo de pescado, de las cabeces o la cola de la merluza Echamos Hasta que hierva un poquitín En el momento que hierva un poquitín Mezclámoslo con la merluza Y ponemos la merluza a cocer un cuarto de dos A ver, voy a probar un poco esto Bueno, espera que me quemé No sabes que digo el médico y me dice El doctor que me quemé, dice el que te, que te ¿Está bien de sal, Claude? Sí, voy a aclararlo un poco, eh Claude, ahora ya que está Ya hirviendo, vamos a echar los langostinos Los espárragos y los arbellos Muy bien Vamos a bajar esto un poquitín más para que... Voy recogiendo esto yo Vamos echando, que no tenemos toda la mañana Bueno, bueno, ya lo he hecho Voy a recoger esto, a ver Tú ya es muy curioso, el lado de... Yo soy muy maniático Hay otros que dicen que no ya es curioso Vaya, si ya es curioso Leyendes urbanes No, no te rías Ahí En medio Bien Toma, para fregar Ahora vamos a echar los espaldos Cocinándome no hay una maña Que no haya en España Quien quise mejor Pues hazlo, preparo Esta de la tía enchufada Va a acabar sin echarlo enseguida Porque voy a despedir el secreto Esta semana Y ahora los arbellos Venga, echa para allá Y emplatar Y dejámoslo cocer Tres o cuatro minutinos Y emplatar Para veros que... ¿Estará bien o...? Impecable, tío No sé, no sé ¿Cómo descongeles, chico? Esto... Esto no me gusta A ver que no coma Bueno, pero eso que... Eso ya lo cantaba Rafael ¡Que sabe nadie! Vamos a echar... Un poquillín No está llenando, será mucho No está llenando Es una ración Tú no llevas de buen comer Yo no, yo sí No, yo a este sol es muy temprano Espera Vamos a echar ahí un poquillín De caldín Pruébalo Pruébalo Yo no sé si estará bien de sal o no Ya probé antes el caldo Sí, estaba bueno Sí A ver Lo que estará ya es muy caliente No sé cómo estará Soplo Qué rico, tísta Oye Poner esto aquí A ti de una cosa, Marta Sí Porque esto Estoy viendo yo Que lo que tienes aquí Y es un pequeño laboratorio De investigación De forma de plantar Recuperar cosas Porque madroños Voy a decirte una cosa Para mí Y es dificilísimo Conseguir madroños Son difíciles Porque son difíciles Sí Lo que pasa es que aquí Bueno, los metemos en el invernadero Los sacamos por afuera Sí, o sea que Traballáis con ellos Sí, sí, sí Buscando el momento Cuando Para que aproveche Y esto después ¿Dónde lo lleváis? ¿Qué tenéis? Lo que no plantamos aquí Lo llevamos para mi suegro Y todo aquí En una finca en San Juan Sí, grande De monte Sí, tiene monte Y entonces pues por allí Él aprovecha todo Y pone de todo De todo Porque ojo Sí Esto y un madroño Hay una pescal Pero esto que hay aquí Esto que hay aquí Que y tan raro Es una chirimoya Ya están enraizadas abajo Sí, sí, están enraizadas Sí, sí Ahí está Ahí está Esta está para plantarse Es una chirimoya Sí O sea que vosotros coméis una chirimoya Y lograr Les semillas Pa' aquí Pa' aquí, pa' acá Y lo que aprende Pues le busca sitio Le busca sitio Y después está colocado Sí Se regala a un amigo Y se le busca sitio O sea que siempre Siempre estáis investigando Y colocando aquí Mira, estos son avellanos Que trajimos también De una excursión que fuimos Vimos un avellano Que tiene unas avellanas muy buenas Y trajiste ¿Cuántas avellanas? Cogimos Y en vez de comeles Sí Dejaste alguna por ahí Ahí hay nogal Es un nogal muy raro ¿Y esto? ¿Y este? Que lleve un olivo Pero este veo yo Que tiene una caña Que lleve ¿Plantaste la caña? Sí Sí, 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 sí Nace de tronco Si tienes un trozo de Es que tiene raíz abajo Sí, sí, sí Está muy enraizado Está enraizado O sea que Esto que dijiste Una caña Sí, sí Espetástila Y aprende Claro Ojo, es buena tierra Sí Sí, sí, sí Pero bueno El olivo tampoco necesita tan buena tierra Mira dónde se da Ya, ya, ya Pero mira qué guaputa Aprendió eso Sí, sí, sí Aprendió, aprendió A mí me lo dijeran Me parecía raro Que de un trozo de eso Que aprendiera Y aprendió Y como si es un trozo de tronco Sí, sí Te aprende Te aprende también Y después por aquí tengo Pues un montón de nogales Que son nogales todos distintos Cuando vemos una nuez buena Sí Que te gusta Plantas Plantas para seleccionar Hay que seleccionar Pero tienes también aquí Eso es albahaca Plantas medicinales Y todo el tema Y esto que tienes aquí A ver Esto son semillas para probar A ver qué pasa Aquí Esto es de papaya Sí Y pueden hacer Porque otras nacieron Sí Ya ves que tengo aguacates Y tengo plantas por ahí Los aguacates nacen muy bien Sí Mango Aquí semillas de mango ¿Viste alguna vez una feijoa? No ¿Qué ye? La feijoa ya la vi en varios sitios Sí Pero tengo ahora un vecino Que me dijo que se hacía de cana Y me lo va a hacer Y la trajeron de Canadá Sí Y es una planta Que aquí será de maravilla Sí Tiene un aroma Que solamente por el aroma que tiene Puedes tenerla en casa Me parece la pena Oye No oye por nada Pero si consigues eso Te tengo que dar una Y cuando la consiga Te la doy Muy bien ¿Vale? Voy a tener que venir más veces Voy a tener que venir más veces Sí, sí, sí Te la doy ¿Qué? Muy bien Vale Desde luego hay jornadas como las de hoy Pola y Andrés Pola y Andrés tienen que venir aquí A ver, entre otras cosas La huerta Venga Que vengan cuando quieran Y estos cebollos aquí Debajo de esta peral Paquille esto Pa' horno Esto pues mira Voy a decirte yo paquille La cebolla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!